19 de agosto. Muy buenos días, mi querido hermano, mi querida hermana. Qué hermoso y bello día nos regala Dios. Hoy hay una memoria libre, pero me parece que es un santo muy interesante. San Juan Eudes, francés, 1601-1680, fundó un instituto para la rehabilitación de las pobres mujeres de la calle. Hoy, miren ustedes, qué importante es el amor. Después otra congregación para la formación de sacerdotes y los seminarios y trabajó en difundir el culto al corazón de Jesús y de María para restablecer la vida y el reinado de Jesús en las almas cristianas. Yo quiero que Jesús también reine en mi corazón. Señor, tú eres justo. Los mandamientos son rectos. Dios, trata con misericordia a tu siervo. Trata con misericordia a la humanidad, Señor. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nunca quiero cansarme de proclamar con alegría la salvación. Esto lo hago con un sorbito de café. Qué rico que está. Qué tremenda parábola. Qué visión tienes aquí el famoso valle de los huesos secos. Qué terror. Había una cantidad innumerable de huesos. Estaban completamente secos. ¿Podrán acaso revivir estos huesos, hijo de hombre? Y yo le respondí, Señor, tú lo sabes, porque para ti no hay nada imposible. Así que háblales a esos huesos que escuchen la palabra del Señor. Yo les infundiré el espíritu y revivirán. No hay cosa muerta que Dios no pueda revivir. Es posible que tengamos una nueva familia, una nueva sociedad, la reconciliación. Sí, es posible que se detengan las guerras. Claro que sí. Dios es más grande y más fuerte. Les pondré nervios. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Revivirán. Así que sopla desde los cuatro vientos porque cogieron carne, pero estaban todavía muertos. Así como en el libro del Génesis, que Dios sopla aliento de vida en las nariz de Adán. Así Dios hizo soplar un viento de todos los costados o de los puntos cardinales. Y así volvieron a la vida. Qué lindo. Pueblo mío, yo abriré sus sepulcros. Dios abre sepulcros. Dios, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Dios mío, ayúdame a salir del sepulcro, de mis odios, de mis temores, de mis rencores, para que en mi vida haya, en mi espíritu haya vida y pueda alabarte y darte gracias. Para siempre conforme al Salmo 106. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Él transformará hoy vuestra vida. Os dará la fuerza para amar. No perdáis vuestra esperanza. Él los salvará. Él transformará todas las penas. Como adijos, os acogerá. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramarán todo su amor. Fortalecerá todo cansancio. Si al orar, dejáis que os dé la paz. Brotará vuestra alabanza. Él los hablará. Los inundarán, os inundará de nuevo gozo. Con el don de la fraternidad. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor. Gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Así tú eres, Señor, con nosotros. Nos guías y nos arrancas de la tribulación. Hoy el Evangelio de San Mateo capítulo 22 nos presenta a un doctor de la ley preguntándole a Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley. Eran 613 preceptos. Era un bosque de mandamientos y de preceptos, por lo cual uno podría entender de que uno se puede confundir en medio de tantas leyes. ¿Cuál es la más importante? Pero eso lo hizo para ponerlo a prueba. Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios, esto conforme la Escritura, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto parece filosófico y psicológico o antropológico cuando está de eso de todo tu corazón. Porque el corazón es simbólico, es algo simbólico, donde uno dice ahí reside el amor y la voluntad, con toda tu alma. Es decir, es la fuente del ser, de la vida. Y con toda tu mente, acá en la cabeza, en donde ocurren tantas cosas. Pero que también tiene que ocurrir allí todo lo bueno, en armonía con todo el ser. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Por eso a Dios no se le puede entregar una parte de nuestra vida. O lo entregamos todo o no le entregamos nada. No se puede servir a dos señores. Y el segundo, semejante a este, que no se puede desvincular, amarás a tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Ya lo sabemos por lo de la parábola del samaritano. Es todo hermano que me necesite. Me importa su nacionalidad, su raza, su religión, el color de su piel o su condición de la cual fuere. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que también coincide con una ley universal. Aquí se funda, dice Jesús, toda la ley y todos los profetas en esto se resumen. Y lo vemos también en Mateo 25, que al fin y al cabo, el juicio final se va a definir en la práctica concreta ya de este amor en las obras hacia nuestros hermanos. Aunque yo dominara las lenguas cercanas El lenguaje del cielo supiera expresar Solamente sería una hueca campana Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor Si me falta el amor Mi caminito Yo sé de su respuesta Que es de amor Bendice nuestro Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo En esa cercanía del amor En esa cercanía del amor De Dios